Olis, ¿qué tal? Pensé en hacerme el loco, de hecho me aconsejaron que me hiciera el loco y que esperara que alguien más estuviese de moda, pero ese nunca ha sido mi estilo, mi estilo es más de ver a los pejos a la cara, entonces por eso quiero hablar un poquito acerca de lo que sucedió en el último episodio de Entregrados con Lazo y en específico quiero pedir disculpas por lo que dije en el último episodio de Entregrados con Lazo. Yo quise referirme de una manera muy errónea a estar en la posición en la cual recibe fotos de desnudos, nudes de manera anónima, nudes que no han sido solicitados, que no han sido pedidos y cómo lidiar con esa situación que me ha pasado y en la cual claramente no ha actuado de manera correcta y por eso estoy tratando de aprenderte esos errores y de lidiar con esto. Sin embargo yo entiendo perfectamente la seriedad de la situación y me apena muchísimo el mensaje que se expuso puesto que claramente yo no estoy de acuerdo ni con la sextorsión, ni con vulnerar la privacidad de nadie y mucho menos es una práctica que yo mantenga. A veces cuando se hace un programa de comedia, más un programa con las características de mi programa, uno está más pendiente del entretenimiento, de la joda y de hacer reír que de hacer una declaración de principios. Entonces por eso lamento muchísimo haberme expresado como lo hice y me apena bastante porque más que molestarme el odio de la gente, me molesta que me metan en un saco en el cual no me siento identificado. Pero ahora más que nunca entiendo la exposición que está teniendo mi trabajo y la responsabilidad que viene con eso, así que créanme que trataré de estar a la altura en el futuro. También quiero agradecer a todos los que escribieron, para bien o para mal, pero porque escribieron bien mi nombre, porque si el trending topic hubiese sido Miguel Ángel y se me pegó un tiro, hace mejor el trabajo ustedes que muchos medios nacionales, pero esa es otra conversa. Líneas generales, espero que mi trabajo hable por mí positivamente en el futuro. Nos vemos en el camino.